Hola y bienvenidos a este nuevo episodio de Snacks para tu Vida. Nos encontramos atravesando una serie de retos que te ayudarán a transformar tu cocina. El día de hoy vamos a cambiar esos aceites vegetales refinados e hidrogenados por unas opciones muchísimo mejores y nutricionalmente densas para que uses en tu día a día en tus platos favoritos. Comencemos. Bienvenidos a Snacks para tu Vida, el podcast de E-Magic. Me siento muy feliz de poderte acompañar en tu estilo de vida saludable. En este espacio hablaremos de salud, alimentación, maternidad, emociones y muchos otros temas que involucran una vida de bienestar. Conversaremos desde un punto de vista práctico para que puedas disfrutarlo como un pequeño snack para tu vida. Yo soy Emma Urdinola, comencemos. Uno de los retos en cocina es aprender a usar los ingredientes de manera efectiva, pero no solamente ingredientes que nos ayuden a preservar el sabor de los alimentos que estamos cocinando, sino que estos ingredientes también deberían tener un perfil nutricional adecuado para que te ayuden a mejorar o mejor, a no deteriorar tu salud. Por eso el día de hoy y en el reto de esta semana, yo te invito a que cambiemos esos aceites vegetales refinados e hidrogenados con los que estamos acostumbrados a cocinar por opciones muchísimo mejores, más densas nutricionalmente y con propiedades espectaculares que sé que te encantarán. Pero Emma, ¿de qué aceites me estás hablando? ¿Cuáles son esos aceites vegetales hidrogenados o refinados que mencionas en este episodio? Bueno, estos aceites son básicamente esos aceites que estamos acostumbrados a consumir y en los que estamos acostumbrados a fritar nuestros alimentos y que vemos en gran cantidad en los anaqueles de los supermercados. Te estoy hablando del aceite de palma, del aceite de girasol, del aceite de canola, te estoy hablando del aceite de algodón, te estoy hablando del aceite de soya, de maíz, mejor dicho, hay una infinidad de aceites que hoy en día se presentan en el supermercado y que debido a su proceso de refinamiento y a ciertos procesos que también son sometidos como el de hidrogenación, no son buenos para nuestra salud. Por eso el día de hoy quiero que cambiemos ese tipo de aceites a los que estás acostumbrados por estas opciones que ves aquí. Estamos hablando entonces de nuestro aceite de oliva, el aceite por excelencia, un antioxidante y debido a sus polifenoles también considerado un antiinflamatorio por naturaleza. Es básicamente el ingrediente estrella de la dieta mediterránea, dieta conocida, por tener muchísimos beneficios para nuestra salud. ¿Qué es lo más recomendable? Debido a su punto de humo, es decir, el punto en el que la estructura molecular del aceite de oliva cambia y empieza a oxidarse, es recomendable que usemos este aceite, el aceite de oliva, para aderezar nuestras ensaladas o para finalizar platos. Un ejemplo, si tengo ya mi pechuga de pollo o mi pescadito ya casi listo, pongo una cucharadita de aceite de oliva encima, lo aderezo y eso le va a dar un toque de brillo y sabor delicioso sin llegar a oxidar el aceite. También lo puedes usar en medio líquido, un ejemplo, para cocinar un arroz o para cocinar una crema de verduras, por ejemplo. Este es nuestro primer aceite recomendado el día de hoy y nos vamos entonces con el aceite de aguacate. El aceite de aguacate es una grasa magnífica para cocinar por su alto punto de humo y su sabor sutil. No presenta un sabor muy invasivo, así que no le cambia el sabor ni al pollo, ni al pescado, ni a las carnes, ni a nada de lo que vayas a preparar. Es un aceite que contiene además dentro de sus propiedades luteína y esa luteína favorece mucho tu salud ocular. Entonces este es un gran recomendado para saltear, vegetales, carnes o para usar en cualquier preparación. Seguimos entonces con otro súper recomendado del que les he hablado ya bastante y es el aceite de coco. El aceite de coco es una grasa que contiene triglicéridos de cadena media. Estos triglicéridos de cadena media se transforman en cetonas, brindando otra fuente alternativa de energía, además de la glucosa. Por eso es tan mencionado últimamente y es uno de los aceites preferidos para los estilos de alimentación bajos en carbohidratos. Y el último recomendado del día de hoy es esta grasa espectacular de origen animal. Esta se llama mantequilla clarificada o también se le conoce como ghee. Es una grasa obtenida de la mantequilla de vaca, solo que debido a un proceso de cocción quitamos todos los residuos líquidos, la lactosa, la caseína de la mantequilla original convirtiéndola en esta grasa espectacular resistente a altas temperaturas, ideal para cocinar. Aquí te presento mis aceites favoritos para usar en cocina. Esto no quiere decir que entonces mañana vayas a botar tu aceite de girasol o el aceite de canola o el aceite de maní o el aceite que tú tengas en tu cocina y de una vayas a tener que correr al supermercado a comprarte todos estos aceites. No. La invitación en el reto de esta semana es que vayas haciendo el cambio poco a poco. Entonces esto nos lleva a dos consecuencias beneficiosas para tu salud. La primera, debido a que estos aceites tienen un costo un poco más elevado que los aceites convencionales y comerciales por sus procesos de elaboración, por sus características únicas y por su método de filtración para obtenerlos. Entonces la primera consecuencia beneficiosa al usar este tipo de aceites es que al ser un poco más costosos vamos a tender a usar un poco menos. Eso por un lado. Por ende la segunda consecuencia es que vamos a tender a cambiar los métodos convencionales de cocción como las frituras o el salteado en una cantidad bastante generosa de aceites por métodos como el horneado, como el sudado, como la cocción al vapor. Lo que resulta muy beneficioso porque el hecho de añadir el aceite, cualquier tipo de aceite, al final hace que pueda conservar todas estas propiedades que tu cuerpo puede utilizar de manera óptima. Pero para lograr estas dos consecuencias beneficiosas y poder ir cambiando los aceites convencionales por estos aceites de mayor calidad, vas a tener que idearte una estrategia en donde vayas cambiando paulatinamente esos aceites convencionales y esos métodos de cocción para que ni tu bolsillo, ni tu mente, ni tu rutina diaria en cocina se vean afectados. Entonces la sugerencia de esta semana es que escojas alguno de estos y te animes a incluirlo en tu próximo mercado. De esa manera vas a ir ensayando su sabor, su textura y le vas a dar la oportunidad a otros métodos de cocción diferentes a los tradicionales, como por ejemplo ya no vamos a fritar las papas en un montón de aceite de girasol, sino que tal vez vamos a poner unos casquitos de papa al horno con un chorrito de aceite de aguacate. Y de esa manera no nos vamos a afectar tanto ni el bolsillo ni nuestra salud. Espero que este episodio te haya sido de mucha ayuda. Nos vemos la próxima semana con otro reto para transformar tu cocina.